¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya! Violencia desatada en Ecuador, donde delincuentes comunes y bandas armadas sembraron el terror en las principales ciudades, irrumpiendo incluso en este canal de televisión cuando estaba en pleno directo. El canal fue liberado por la policía y los asaltantes detenidos después, pero el ataque aumentó la sensación de pánico y alentó a otros grupos armados que se lanzaron a la calle, una parte de ellos a colegios y universidades, para atacar indiscriminadamente a estudiantes y profesores. Un arrebato de violencia desenfrenada que ha obligado a movilizar el ejército y declarar el estado de excepción. ¿Qué tal? Buenos días. Las imágenes que nos llegan desde aquel país son espeluznantes. Ecuador ha sufrido una invasión desde dentro, por parte de los narcos y el crimen organizado, que ha desatado una ola de violencia en prácticamente todo el país. Un ataque que parte además desde las cárceles ecuatorianas, tras la fuga de algunos de los delincuentes más peligrosos, y donde la organización de estos centros está en manos de los propios presos. Lo que era un país pacífico y estable, se ha convertido en pocos años en un auténtico infierno para la población. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Nosotros no vamos a negociar con terroristas. Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El recién estrenado gobierno de Daniel Novoa ha tenido que ir más allá del estado de excepción que el anterior ejecutivo tuvo que activar una veintena de veces y ha declarado el conflicto armado interno nunca antes habilitado en este país y que permite el despliegue inmediato de los militares. Ecuador vive un estado de guerra inédito tras este violentísimo desafío lanzado por narcotraficantes y crimen organizado contra el Estado. Nos unen muchos lazos con este país de donde procede una gran cantidad de inmigrantes que han recalado en España. Solo en Canarias hay unos 2.000 ecuatorianos. Vamos a ubicar este país en el mapa. Su situación estratégica lo van a ver enseguida entre Colombia y Perú con su salida al Océano Pacífico lo ha convertido en el objetivo de los grandes cárteles de narcotráfico lo que ha multiplicado la violencia en muy poco tiempo entre los propios narcos y las pandillas que trabajan para ellos pero también contra los ciudadanos. La inseguridad ciudadana es ya insoportable en ciudades como Guayapiquil o Quito con una cifra récord de muertes violentas en el último año. Todo ello en medio de más de una grave crisis económica. Y aquí tienen al presidente que acaba de llegar al cargo, por cierto y tiene que hacer frente a una de las mayores crisis que se recuerdan en el país Daniel Novoa, 36 años, el más joven de la historia de Ecuador procedente de una de las familias más poderosas del país. Después de los asaltos registrados en varios centros penitenciarios declaró el estado de excepción a los que respondieron los criminales con los ataques que ya han dado la vuelta al mundo y que ha provocado al menos 10 muertos. A continuación, Novoa declaró el estado de guerra. Elementos. Lamentablemente lo más probable es que esa cifra de muertos sea realmente mayor porque los ataques continúan pese al despliegue del ejército. Desde una de las ciudades más afectadas, Guayaquil, nos informa Vanessa Robles. Al menos 35 atentados se han registrado en 10 provincias del Ecuador antes, durante y después del primer toque de queda registrado este año. Por citar un ejemplo, en Esmeraldas una bomba detonó al pie del comando de la policía. Otro vehículo también explotó en una gasolinera y otro automotor en la vía. En Quevedo hubo otros atentados. Un taxi fue usado como coche bomba. Y en Guayaquil, otra unidad de policía fue atacada por delincuentes. La tensión continúa también en las cárceles del país porque 134 agentes penitenciarios tienen retenidos más de 24 horas. Los presos los utilizan de rehenes para amenazar al gobierno para que los militares y la policía no intervengan en las prisiones. El Estado ofreció una recompensa a quien dé información sobre el paradero de Adolfo Macías, alias Fito. Mientras que la madrugada, en la cárcel de Chimborazo, se reportó la fuga de otro delincuente de alta peligrosidad, quien la fiscal hace unos días denunció que planificaba un atentado en su contra. Nos referimos al conocido como Colón Pico. Esto mientras siete policías fueron secuestrados en las últimas horas en diferentes provincias del Ecuador. Son los últimos hechos de peligrosidad registrados en el país. Informó para ustedes Vanessa Robles desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, pues la chispa que hace estallar esta especie de invasión de los criminales está en la fuga de dos de sus cabecillas de una prisión ecuatoriana. Es justamente en las cárceles donde se concentra buena parte de la violencia que se observó ayer. No es la primera vez que se declara un estado de emergencia ante la oleada de asesinatos y violencia que se vive en el país. El crimen organizado y la violencia en las calles y cárceles. Se instalan en Ecuador, no ahora, durante años. Ellos han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Y como hoy lo hace Daniel Novoa. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción. Los distintos presidentes han intentado darle cerco con estados de excepción y toques de quedas. Hasta en 20 ocasiones lo hizo el último presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Estoy declarando el estado de excepción. Vamos a enfrentar con determinación estas amenazas. Pero ojo, ¿por qué tendríamos que viajar a un país vecino? Para entender que el preso que hoy se busca en Ecuador y con el que comenzó esta oleada de violencia que se vive, trabaja para el cártel mexicano de Sinaloa. Alias Fito pertenece a los choneros. A otro capo del narcotráfico como es Alias Fito. Acusados de asesinar al excandidato Villavicencio, después de que éste advirtiera de las amenazas que recibía por actuar frente al crimen organizado. Así, y volviendo a México, los principales cárteles mexicanos intentan hacerse con el control de unas cárceles de por sí superpobladas y sin ningún tipo de seguridad. Pero un control relativo porque existe rivalidad entre otras bandas, haciendo que se multipliquen los motines. El más violento en 2021, cuando 79 presos fueron decapitados en la cárcel del litoral. Son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales. Con el conflicto armado ya declarado, Ecuador enfrenta su mayor desafío que pasa no solo por los centros penitenciarios, sino que se extiende hacia afuera de sus fronteras. Bueno, pero esta situación de violencia inusitada vivió un hito ayer que la población además pudo ver en directo. Fue sin duda uno de los momentos más dramáticos de este día de terror. El asalto a un canal de televisión en Guayaquil, cuando se estaba emitiendo un programa. Una quincena de delincuentes con armas y explosivos secuestró, amenazando de muerte además a los trabajadores. La policía al final pudo rescatarlos a tiempo. En TC Televisión, un canal de Ecuador, una decena de delincuentes ocultos bajo pasamontañas y portando armas asaltaron las instalaciones y mantuvieron como rehenes a una quincena de trabajadores. Con aire desafiante, exigían ante las cámaras que no se jugase con la mafia y amenazaban con matar a varios de ellos. Fueron casi 15 minutos retransmitidos en directo los que el pánico y la incertidumbre se adueñaron del plató. Ocurrió al norte de Guayaquil y aunque reclamaban la retirada de la policía, finalmente esta hizo lo contrario e irrumpió en el edificio. Las armas donde yo vea, las armas donde yo vea. El rescate se prolongó por espacio de dos horas. Los antisociales, como llaman en Ecuador a los atacantes, fueron reducidos pese a que intentaron huir, utilizando a cinco periodistas como rehenes. Creemos que ellos pertenecen al grupo de los tiguerones, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. No vamos a permitir eso. Un operativo muy valiente, muy profesional, de extremado peligro. El registro se saldó con varias armas y granadas incautadas. Los arrestados serán procesados por terrorismo. Mientras, así quedó el plato de la cadena ecuatoriana. Terrible la situación. De hecho, hay otros canales de televisión que no están trabajando en sus sedes por temor a ataques parecidos. Los delincuentes también han atacado edificios oficiales, al ejército, a la policía, pero con especial saña a civiles, especialmente a estudiantes. Veanlo. No bajen, no bajen, no bajen, no bajen, niñe, niñe. Apóyale, llévale al hospital. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Quémala, quémala, quémala! ¡Quémala! ¡Maldita unicaria de puta! ¡El inferior de la jebre! La población principal víctima de lo que hasta hace poco era un país estable, soporta el aumento de la violencia callejera desde hace años, hasta el punto de que la convivencia en las calles se ha vuelto imposible. El gobierno anterior lo decretó casi 22 veces, entonces no hubo resultados. Tiene que tomar medidas más drásticas, salir con todo, con todo, ¿no? Con la policía, las fuerzas armadas y poner orden en el país. Creo que con el estado de excepción sí podría algo colaborar. Estamos en un estado tan impotente de verlos, robos, asaltos, asesinatos, muertes en todos lados, entonces el pueblo apoya. Temor absoluto, de hecho creo que para nosotras ahora mismo es difícil salir acá, estar acá es por algo que realmente necesitamos estar en la calle, si no yo estuviera más tranquila en mi casa. Nunca hemos vivido esta situación, entonces ahora sí estamos viviendo lo que vivieron años atrás, por ejemplo en nuestro hermano país de Colombia. Bueno, pues vamos a hablar con un canario del Sausal que vive en Ecuador desde hace ya siete años, Ezequiel Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno Ezequiel, estamos impresionados por la situación, por las imágenes de violencia que se están viviendo en este país. ¿Cómo las has vivido tú? ¿Dónde te has encontrado durante esta situación de violencia? Realmente vivirlo de cerca no lo he vivido tanto, pero sí, en la tarde de ayer sí fue un poco complicada, porque empezaron a saquear la ciudad donde vivo yo y tuvieron que cerrar todos los locales, nos vinimos a la casa, igual en un bus, en una guagua, como decimos allí, habían apuñalado a un chico, entonces sí, sí está complicado, no tanto como en Guayaquil, por ejemplo, que sí es otro nivel, pero... Sí, lo de Guayaquil es tremendo. No sé si se estaba viendo la tele cuando se produjo, por ejemplo, el asalto a aquel canal que durante trece minutos se estuvo emitiendo en directo. No, no estaba viendo, pero sí empezaron luego a pasar los vídeos y sí fue como... ¿Qué está pasando? Se fue de las manos todo. Aterrorizaba más a la gente. Oye, Ezequiel, además esto es algo que es de alguna manera generalizado, de alguna manera se ha prendido una chispa que está haciendo que incluso en localidades pequeñas como donde vives tú, se esté desatando también allá saqueos y casos de violencia también. Claro, el día de ayer se extendió por todo el país lo que decía. Empezó en Guayaquil y luego, bueno, Guayaquil y Cuenca, más que nada en las cárceles y luego de las cárceles ya ha ido saliendo un poco a la calle, que ahí es el problema. Ezequiel, llevas siete años en este país, ¿ha podido comprobar cómo el nivel de violencia callejera ha ido aumentando en este tiempo? Sí, sí, cuando llegué era un país tranquilo y ahora sí, si escuchas ya más robos, más... En Guayaquil, en Guayaquil sí las muertes es algo como diario. O sea, todos los días muere alguien allí en esa ciudad, en la Capitano, en una de las principales ciudades ecuatorianas. Sí, en el principal puerto. ¿Y la seguridad ciudadana también se percibe de alguna manera en el resto de ciudades, en localidades como la suya? O sea, no tanto. En determinadas horas, por ejemplo, sí, si sales en la noche ya sí es un poco más complicado que antes podía salir en la noche tranquilamente y no pasaba nada. Ahora ya en determinadas horas sí es mucho más peligroso. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas? ¿Se ha decretado un día libre para que las personas no salgan a la calle, por lo menos? ¿Se ha pedido a la población que se encierre en sus casas? ¿Qué les está diciendo el gobierno en este estado de excepción que se ha declarado? Sí se recomienda que no salgamos porque está complicado. En las universidades, por ejemplo, ya están secuestrando también a los alumnos. Entonces, sí está un poco. Claro. De todas maneras, no es la primera vez que se declara el estado de excepción. Sí el estado de guerra, que es lo que acaba de declarar el nuevo presidente, pero a menos una veintena de veces se había declarado el estado de excepción con el anterior presidente, ¿no? Claro, sí. El estado de excepción sí ha habido bastante por el tema ese. Intentan combatir a las bandas en la noche para que no se afecte a los ciudadanos, pero las bandas, desgraciadamente, tienen demasiado poder en este país. Claro. Me imagino que también la población estará harta ya de esta situación. Claro. Y de los gobiernos, porque realmente la mayoría tienen lazos con el narcotráfico. Entonces, sí creo que por ahí es por lo que no se puede solucionar el problema. Claro. Hay un problema también de corrupción muy arraigado en determinadas estructuras. Bueno, pues, Ezequiel, le agradezco que nos haya atendido, sobre todo por el madrugón, porque por el cambio de horario allí es muy temprano. Y le deseo lo mejor. Cuídese mucho. Ya, muchas gracias. Bueno, pues esta es la situación ahora mismo en Ecuador, donde se ha pedido a la población que permanezca en sus casas, como por ejemplo este canario que reside en aquel país desde hace siete años. Bueno, seguiremos muy atentos a la actualidad, a lo que nos deparen las próximas horas, los próximos minutos en este país, pero ahora queremos asomarnos a Madrid, donde hoy se produce una noticia política importante. Sabremos si el Ejecutivo saca adelante los decretos que tenía previstos, porque a priori no cuenta con los apoyos de sus socios, no tiene apoyo suficiente para sacar esas normas. Silvia Mascareño, las votaciones en todo caso sean en esta tarde, no hay tiempo para lograr un acuerdo. Sí, y además en esas votaciones se va a poner a prueba la estabilidad de la legislatura, porque como decías, a esta hora el gobierno aún no tiene garantizados los apoyos suficientes para sacar adelante sus tres decretos con medidas anticrisis. Y eso después del portazo de dos de sus socios de investidura. Por una parte, Podemos, los de la formación morada, entienden que no pueden votar a favor de lo que consideran son recortes en el subsidio por desempleo, pero sobre todo Junts, porque los de Puigdemont piden a cambio de su apoyo que se sancione o se multe de alguna manera a aquellas empresas que no regresen a Cataluña. La situación es tal que el gobierno ha tocado la puerta del Partido Popular, pero Feijói ha anunciado que no será el salvavidas de Sánchez. La clave es saber si no logran los apoyos, porque esto supone que decaerían medidas de mucho impacto, desde la reforma del subsidio de desempleo, a la bonificación del transporte público pasando por la subida de las pensiones, o la digitalización de la justicia, y de algunas de ellas además, depende que se desbloqueen 10.000 millones de euros de fondos europeos. Aún así, a pesar de que está siendo una mañana de muchos nervios, hasta el último minuto de debate, todo es posible. Seguimos con una ley que sí se ha aprobado ya, la conocida como Ley de Nietos, por la que más de 182.000 personas han solicitado la nacionalidad española en el primer año en vigor, desde octubre de 2022 hasta 2024, se permitirá optar con el pasaporte español, al pasaporte español a los descendientes de los exiliados, tras la guerra civil y por la dictadura. De esas solicitudes, el año pasado, se aprobaron la mitad. Se trata de los hijos de los hijos de esos ciudadanos exiliados, de sus nietos, de nombre de la ley. Para muchos es una oportunidad de conciliarse con su pasado familiar, y contar con dos pasaportes, dos nacionalidades. Bueno, Albania Oyarzún es abogado de Tu Abogado en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, vaya. Roberto, buenos días. Bueno, nada, contenta de poder participar unos minutos y hablar de esta ley tan controvertida, que como has comentado, efectivamente, ha traído mucha alegría a muchos nietos nacidos fuera de España, que en Latinoamérica, su gran mayoría, hoy día son ciudadanos españoles. Además, da una segunda oportunidad a estas personas que no habían conseguido en un primer momento esa nacionalidad y que lo pueden hacer ahora, ¿verdad? Efectivamente. Lo que pasa es que la ley tiene una controversia desde su nacimiento, porque efectivamente es una ley que nace para aquellos nietos, para aquellos hijos de aquellos españoles que en un primer momento no migraron, sino que se exiliaron por motivos X, políticos, de creencias, etcétera, y que a consecuencia de ese exilio perdieron a la nacionalidad española. ¿Qué pasa? Que esta instrucción nace en octubre, efectivamente, como lo indicas, a través de esta disposición adicional, octava de la Ley de Memoria Democrática, en el 2022, pero es modificada en febrero porque precisamente muchos ciudadanos, nietos latinoamericanos, no cumplían con ese requisito de que mi abuelo se exilió, sino que simplemente mi abuelo migró por una causa totalmente distinta, entonces generó una controversia. Claro, ¿cómo se documenta que alguien se ha exiliado en lugar de haber emigrado por cualquier razón? Es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, claro, la ley se modifica, por así decir, la instrucción que sale en febrero modifica los anexos y se permite. Entonces, ahora la controversia se traslada a España propiamente porque quienes la están solicitando en España, en cualquier registro civil local, la envían al central en Madrid y lamentablemente el casi 80% es denegado cuando no se demuestra el exilio y la pérdida de nacionalidad por parte de este abuelo. En los consulados es distinto, los consulados sí los están dando. Entonces, esta es una situación increíble porque no hay un criterio unánime. Los que están fuera están teniendo más facilidades, aunque obviamente el proceso tarda un poquito más, pero en el caso de España está siendo controvertido realmente. ¿De dónde están llegando la mayoría de solicitudes? Nos podemos hacer una idea, pero díganoslo usted. Normalmente el volumen está entre Cuba, Venezuela, en Argentina hay bastante, pero lo dicho, casi todos están ilimitados en España. Es decir, el que es de estos países que reside de forma legal en España o que inclusive se dan casos de personas que creen que viniendo a España es más rápido, se consiguen con este problema de que el registro civil central no les está dando la nacionalidad porque no acreditan el exilio, acreditan el origen español de este abuelo y la vinculación con este, pero no que este se exilió por motivos políticos y que consecuencia de pierde la nacionalidad española. Dice que los consulados están facilitando en cambio esa documentación, esa declaración que necesitan. Irónicamente sí. Entonces, claro, la recomendación que damos siempre a través de nuestras redes sociales de tu abogado en Canarias, en Instagram, Facebook, es constante para que las personas que están en Latinoamérica no vengan a España creyendo que pueden hacer el trámite aquí y que va a ser más expedito, que lo hagan desde los consulados. Claro, entendemos. Me imagino que usted habrá tenido que ver cómo se aumenta el número de peticiones para estos casos. ¿Se ha multiplicado mucho en estos dos últimos años? Sí, sí, muchísimo. Lo que pasa es que tendemos a creer que las solicitudes de nacionalidad por la ley de memoria democrática automáticamente nos permiten tener residencia en España y son conceptos totalmente distintos. Entonces, mucha gente viene, presenta la solicitud en el registro civil y luego quiere quedarse y ese es el gran problema porque el hecho de solicitarla no te da residencia legal. por eso insistimos, hagan las solicitudes desde los países de residencia o de origen y una vez que sea concedida la nacionalidad entren con sus pasaportes españoles, pero no lo hagan en España al menos que tengan residencia legal y que lo puedan hacer evidentemente estando legales en España. Bueno, lo mejor es asesorarse legalmente. Muchas gracias, Albania, por habernos atendido. Buenos días. Roberto, gracias por la oportunidad. Buen día para todos. Bueno, muchas de esas personas que han optado a la ciudadanía española lo han escuchado proceden de Cuba. El gobierno de ese país ha anunciado esta semana que va a aumentar el precio de la gasolina. Antes costaba 30, va a pasar a costar 156 pesos por litro a partir del 1 de febrero. Estos cinco veces el precio actual. Dice el gobierno que para poder asegurar el suministro de combustible, cubanos de toda la capital están llenando imagínense los tanques de sus vehículos se preparan para el impacto del mayor aumento del precio del combustible en décadas. También aumentará el precio del gas licuado y la electricidad. Los cubanos dependen de subsidios estatales para sobrevivir y están preocupados ante el mazazo que supone esta medida para ya su muy mermada economía. El aumento del costo de la mayoría de bienes y servicios que vienen soportando desde hace años en una situación de casi total desabastecimiento. Pero no toda Hispanoamérica tiene este problema. Muchos de los que llegan a España por ejemplo de los migrantes lo hacen a través de la ley de nietos y necesitados pero hay otra migración en los últimos meses se está dando un fenómeno curioso mientras en Canarias son los inversores europeos los que están haciendo compras inmobiliarias y están aumentando el precio de la vivienda en la capital de España ocurre con inversores latinoamericanos hay quien dice que Madrid es la nueva Miami. La afluencia de inversiones de países latinoamericanos al mercado inmobiliario madrileño eleva los precios de la vivienda se ha convertido en una alternativa a refugios seguros en Estados Unidos como Miami o Nueva York En 2022 casi 140.000 millones de dólares salieron de las cinco economías más grandes de América Latina supone un aumento del 41% con respecto a las cifras de 2021 En España y otros 16 países europeos se facilita la inversión a personas de alto patrimonio neto que tengan previsto invertir al menos 550.000 dólares El aumento de compradores es notorio Somos los ojos y las orejas de los clientes que quieren comprar una casa en Madrid En 2010 vinieron muchos venezolanos ahora vienen de México Colombia Chile Perú Ecuador o Argentina Todos estos países son constantes cambios en los gobiernos Amo Madrid hay mucho que hacer y ver al vivir en Bogotá sentimos que las cosas son menos seguras para nosotros y para nuestros hijos afirma esta propietaria Este desembarco ha contribuido que los precios se disparen poniendo las propiedades fuera del alcance de clientes locales tales así que los precios de las viviendas se han disparado en un 13% durante el último año y el alquiler vacacional también ha hecho estragos Se aumenta la demanda el precio de la oferta pues también Hablamos con Ángeles Nieto la acaban de ver ustedes socia de Luxury Angel es una inmobiliaria que trabaja precisamente en la capital española en Madrid ¿Qué tal? Buenos días Hola ¿Cómo estás Roberto? Un placer estar con vosotros en Televisión Canaria Placer es nuestro gracias por atendernos Bueno deduzco de lo que hemos visto que la mayoría de sus clientes usted entiendo que se dedican a una inmobiliaria de un alto nivel adquisitivo proceden de Latinoamérica ¿es así? Bueno es así es un alto porcentaje de clientes los que recibimos al cabo del año que vienen de Latinoamérica y de Estados Unidos pero fundamentalmente de Latinoamérica como bien habéis indicado anteriormente pues el 70% de nuestros clientes vienen de allí y el 30% son residenciales hace dos años ese porcentaje estaba invertido ¿no? Entonces sí que estamos notando pues un un cambio en el sector inmobiliario y bueno pues están viendo las bondades de nuestro país a la hora de vivir y de invertir aquí ¿no? Claro esa es la parte buena que fomenta la inversión que da lugar a la llegada de nuevos capitales la parte mala es que eleva el precio de la vivienda eso o solo en la vivienda de lujo No realmente nosotros en Luxury Angels no trabajamos exclusivamente lujo tengo que explicar explicaros un segundo anteriormente que no somos agencia inmobiliaria porque no comercializamos productos no somos una agencia inmobiliaria tradicional que vende casas nosotros representamos exclusivamente a compradores compradores tanto nacionales como en este caso que estáis comentando pues extranjeros ¿no? de Latinoamérica nosotros lo que hacemos es ayudarles en todo el proceso de compra estamos especializados en ayudarles a 360 grados en la compra de una vivienda aquí concretamente en Madrid o en cualquier otra ciudad de España ¿no? pero estamos hablando concretamente de Madrid es una compra complicada porque estamos hablando de que están a miles de kilómetros lógicamente imaginaos que no conocen el sector inmobiliario no conocen la burocracia española a la hora de comprar una casa y nosotros le facilitamos todo ese trabajo al completo bueno pero usted conocerá qué es lo que les gusta de nuestro país y en concreto de la capital española porque se ha puesto de moda en este sector Sí, bueno ¿qué les voy a contar a ustedes? viven en Canarias o sea vivir en España es un lujazo a todos los niveles ¿no? tanto en seguridad por supuesto que es lo que muchos buscan en Latinoamérica puesto que salen de países conflictivos países que hasta ahora no habían tenido ningún problema como pues no sé países como que no pueden sonar conflictivos pero Perú Chile Ecuador aparte de Venezuela por supuesto Colombia ¿no? lo decimos ahí en el vídeo traen esa búsqueda de seguridad pero también no solamente a nivel física y a nivel patrimonial sino también por el estilo de vida que llevamos aquí en España aquí se come muy bien se vive muy bien los españoles somos muy hospitalarios somos muy abiertos somos gente que abrazamos a todos nuestros primos hermanos de Latinoamérica y la entrada es relativamente sencilla por supuesto el idioma no es un inconveniente claro lo que pasa es que está sustituyendo un poco a otro polo de atracción que habitualmente estaba en Estados Unidos en Miami concretamente ¿está perdiendo Miami ese atractivo? cierto sí sí que lo está perdiendo porque Miami es una ciudad que están subiendo muchísimo los precios es una ciudad muy cara pero ya no solamente a nivel inmobiliario sino a nivel de vida es una ciudad bueno pues las personas que han visitado Miami tomarte una Coca-Cola te cuesta 8 dólares es una barbaridad un desayuno pues se te puede ir en fin son precios que aquí en España todavía no estamos viendo aquí puedes comer un menú por desde 9 a 11 euros y te puedes tomar una Coca-Cola en 2 euros y medio entonces todavía es relativamente barato para todas esas personas que traen pues cierto patrimonio ojo Roberto es importante determinar que estas personas que vienen de estos países son profesionales en su mayoría es decir vienen con un patrimonio con una profesión con una empresa y no solamente aportan dinero a este país a nivel de comprar una casa y obtener la Golden Visa sino también sus empresas muchas veces las traen al final estamos engrosando un poco la economía española en todos los sentidos claro y después están los que quieren vender ¿se puede decir que quien tiene un piso en propiedad en Madrid tiene un tesoro? ahora mismo sí ahora mismo todavía sí porque todavía es muy buena época para vender los tipos de interés a pesar de estar un poquito alzados que no estábamos acostumbrados a estos tipos de interés Jolín tampoco es algo desorbitado nuestros padres compraban con tipos de interés bastante más elevados pero es algo a lo que no estamos acostumbrados porque nos han estado regalando el dinero los bancos entonces bueno cuando sube al 2,5% cerca del 3% el tipo de interés pues cuesta lógicamente comprar pero siempre hay una demanda clarísima tanto de residente como de gente no residente para comprar esas viviendas el parque inmobiliario es escaso no es como antes que encontrabas 40 viviendas de un estilo sino que ahora se ha reducido mucho con lo cual esas ventas se siguen efectuando bueno pues esta otra inmigración la de las personas que llegan con una buena capacidad adquisitiva y que han centrado sus ojos en la capital de España muchas gracias Ángeles por habernos atendido buenos días Roberto un placer y muchísimas gracias adiós adiós bueno vamos con otros asuntos nos ocupamos de la situación en Israel tres meses después de la ocupación de la franja las víctimas mortales palestinas superan las 23.000 según cifras palestinas el número de desplazados se acerca a los 2 millones de personas según la misma fuente UNICEF ha publicado otra cifra 335.000 menores de 5 años que se enfrentan a una amenaza de desnutrición severa con alto riesgo de muerte en las últimas 24 horas han muerto 120 personas en Gaza debido a los bombardeos israelíes el último sobre un supuesto depósito de armas de Hamas en Magadze ataque que afectó al campo de refugiados instalado en esta ciudad del centro de la franja en el que resultaron han muerto varios civiles en los últimos días el ejército israelí ha intensificado los bombardeos en la mitad sur del territorio ocupado mostrando imágenes de las acciones militares de su ejército en Yanjunís para destruir silos de armas de Hamas según fuentes sionistas unas imágenes que también incluyen supuestas acciones militares en el vecino Líbano donde altos mandos del ejército israelí afirman haber dado muerte a un alto comandante del grupo libanés Hezbollah en cuanto al posicionamiento internacional sobre el conflicto Estados Unidos volvió a vetar este martes en las Naciones Unidas un alto el fuego en Gaza mientras que el secretario de Estado norteamericano Antonio Blinken tras su visita a Oriente Medio afirmó que el costo de vidas diarias por este conflicto es demasiado alto el número de víctimas mortales palestinas supera las 23.000 además hay casi dos millones de desplazados y según UNICEF más de 300.000 menores de cinco años están en situación de hambruna severa con riesgo elevado de muerte en medio de una nueva oleada de ataques con misiles rusos la parte de Saporilla controlada por Ucrania sufrió explosiones que causaron múltiples daños en 16 edificios residenciales y otras 6 viviendas así como dos centros educativos y un centro comercial muchos residentes tuvieron la suerte de escapar pero al menos cinco personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al hospital algunas de las infraestructuras clave en la ciudad también fueron atacadas como por ejemplo las líneas eléctricas dejando aisladas algunas zonas residenciales que sufren además ahora las temperaturas gélidas del invierno ucraniano Ana Birzul es la hermana de uno de los soldados ucranianos muerto en combate llora junto a su tumba su pérdida dice que ahora lo único que puede hacer es besar una fotografía suya recuerda como su madre lloraba cuando su hermano se marchó a la guerra y que él decía que era su deber como patriota la familia conserva este vídeo que el soldado fallecido compartió en TikTok y lo están compartiendo de nuevo en redes sociales para pedir que reconozcan a Bodan como un héroe de guerra desde que comenzó la batalla cerca de 400 militares han recibido esta distinción la mayoría de forma póstuma Ana presentó la petición formalmente dos días después de fallecer su hermano luchando contra las fuerzas rusas su petición es una de las de al menos 2.000 presentadas que piden a Zelensky que honren a sus soldados caídos con el más alto honor militar hacemos una pausa pero a la vuelta seguimos atentos a la última hora de la situación en Ecuador donde se enfrentan a una nueva jornada de violencia generalizada contra el crimen organizado apóyale llévale al hospital que se vaya a la policía la cama luchando 皇ista la franja la franja luchando la franja Bell 10.5 13.30 14.30 15.30 Vamos con otro de los temas de estos primeros días de enero. El Ministerio de Sanidad ha frenado aparentemente su propuesta de las autobajas, una iniciativa que permitiría pasar en casa la enfermedad leve sin tener que acudir a los centros de salud para obtener el permiso, para obtener la baja. El planteamiento ha sido criticado y aplaudido a partes iguales. En principio una baja, como dice su número, es una baja médica que solo podemos dar los médicos o las mutuas laborales. Es verdad también que yo creo que es bueno que se establezca un sistema alternativo para poder agilizar todos esos trámites burocráticos. Hay unos profesionales, los profesionales sanitarios, los facultativos, los médicos, que son los que tienen que prescribir esa baja. Nosotros le vemos un poco de lagunas a esa propuesta. En el propio Acuerdo Nacional de Convenios tenemos de cómo se puede trabajar estos temas. Y tenemos derecho a las empresas, porque tenemos derecho a las empresas también a que haya un control. Porque es que nos guste o no nos guste, el absentismo ha tenido un coste muy superior el año pasado. Bueno, pues parece que el gobierno recula, aunque dice que lo que va a hacer es reestudiar, o estudiar de otra manera, analizar en detalle esta propuesta. Que no nos gusta ni a los sindicatos ni a las patronales. Vamos a hablar con Oscar Izquierdo, presidente de FPECO. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, a ustedes la medida no les parece buena, ¿verdad? Hombre, yo creo que la medida es una forma muy burda por parte del gobierno central de quitarse un problema que tiene encima y ponerse encima de los hombros de los empresarios, del tejido empresarial. Pero, Oscar, la verdad es que también es cierto que normalmente cuando alguien acude al médico no se le regatea la baja laboral. O sea, ¿habría tanta diferencia entre pedirla a uno mismo o tener que ir al médico a pedirla? El problema en el tema que estamos hablando no es el tema de los costes que pueda significar para la empresa. Eso yo creo que incluso es accesorio. El problema es el problema de que, por ejemplo, en un sector tan importante como es el sector de la construcción, la coordinación del propio trabajo en sí mismo exige que los distintos trabajadores en los distintos oficios dentro de la misma obra o durante todo el proceso constructivo necesita una coordinación, es como una simbiosis de cada uno de ellos. Desde el momento en que falta un eslabón, pues hay que reconducir todo el sistema productivo. El hecho de que este tipo de iniciativa lo que pueda hacer es que de una manera que va a ser muy difícil de controlar por parte de la Administración que se produzca un asentismo laboral que ya de por sí es en sí mismo, es muy preocupante el que estamos sufriendo, va a repercutir de una manera muy significativa en la productividad dentro del sector de la construcción. O sea, el problema no es solucionarlo de la manera, voy a utilizar una palabra muy popular, pero yo creo que los oyentes nos van y los que nos están viendo nos van a entender. Yo creo que el gobierno quiere solucionarlo de una manera muy facilona, quitándose ellos el problema y creándoselo al mundo empresarial. O sea, lo que tiene que hacer es arreglar la sanidad, arreglar la atención primaria, posibilitar que hayan los suficientes profesionales, además con la suficiente ilusión, con la suficiente capacidad de trabajo y no en la situación en la que están, que están verdaderamente desbordados. Pero eso no se soluciona, eso no se soluciona dejando al Arbúr, al Arbúr particular, un tema tan importante como es la asistencia al trabajo. Oscar, en otros lugares se lleva a cabo, hay países donde este tipo de autobajas se lleva a cabo aparentemente sin problema, que hay un problema cultural a lo mejor, que aquí no tenemos esa responsabilidad. Yo siempre cuando hablamos de responsabilidad creo que tenemos que hablar a nivel de responsabilidad personal, cada cual es como es y en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida encontramos gente muy responsable y gente muy irresponsable. Por lo tanto, hacer una generalización siempre es engañosa y es mala. Pero desde luego lo que está claro es que nosotros creemos que cualquier tipo de baja tiene que pasar necesariamente por el control de los verdaderos profesionales, de los médicos. O sea, lo que no se puede permitir es que de una manera automática se deje de asistir tres días al puesto de trabajo sin pasar por un profesional que diga exactamente si efectivamente esa enfermedad es evidente de asistir o no asistir al trabajo. Vuelvo a repetir, o sea, se trata de un problema de que va a repercutir de una manera muy importante en la productividad económica, no solo en el sector de la construcción, sino en la productividad de la economía de este país. Y la prueba está que el rechazo es generalizado y que el gobierno está dando, pensándoselo, repensándoselo, porque la verdad que la idea no es buena. No quiere decir que porque esté implantado en nuestros países sea bueno. A lo mejor en otros países están implantados porque tienen ya una experiencia y seguro que en esos países donde está implantado tendrán algunos tipos de controles suficientes y manifiestos para que no haya el más mínimo tipo de fraude en este tipo de temas. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa finalmente. Por lo pronto esta propuesta parece que se queda en el tintero, por lo menos se retrasa. Óscar Izquierdo, presidente de FPECO. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, pero el foco internacional, la mirada de prácticamente todo el mundo está puesta hoy en Ecuador, donde se ha decretado, como les hemos venido contando, el estado de excepción, agravado, el estado de guerra prácticamente para combatir a los cárteles que han llevado la violencia a prácticamente todas las ciudades importantes del país. Ataques violentos contra policías, contra civiles, contra cadenas de televisión. Estas son las últimas imágenes que nos han llegado. Guayaquil ha sido la ciudad que más ha sufrido la violencia de las bandas, con rehenes con los que intentan chantajear al gobierno para que no entren las cárceles. Epicentro de buena parte de la organización de estos ataques y donde se concentra también, paradójicamente, la organización de las grandes barandas criminales y de narcos del país. La cifra de fallecidos no está todavía clara. Se hablaba de 10, pero probablemente sean muchos más. Varios países vecinos ya han ofrecido ayuda a Ecuador, que ha permitido a sus fuerzas armadas aplicar fuerza letal contra las bandas reconocidas como terroristas. La Embajada de España recomienda a los españoles residentes en el país que extremen la prudencia. Y dentro de un momento llega Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿con qué contenido soy? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Pues en tan solo unos minutos, como bien has dicho, comenzamos nosotros y hoy vamos a hacernos eco de los problemas de movilidad a los que se enfrentan precisamente todas las personas, todas las canarias y canarios que están en silla de ruedas en nuestro archipiélago. Ya no solo les hablamos de barreras arquitectónicas, sino también los problemas de acceso al transporte público. Conoceremos el caso de Jessica y de José, un matrimonio de Sardina del Norte que lo viven a diario. Y también hablaremos de la oleada de robos que están sufriendo fincas de aguacates en nuestro archipiélago. Y eso tiene consecuencias directas ya no solo para el agricultor, sino también para los consumidores. Hablamos de una inversión a medidas de seguridad, menos cosechas y por ende también un encarecimiento de esos productos. Nos lo va a contar un afectado y también analizaremos toda esta situación con Teo Hernando de Asaga. Bueno, y las advertimos de la dureza de las siguientes imágenes que van a ver ahora mismo en pantalla. Se trata de un presunto caso de maltrato animal extremo en la isla de Tenerife. Perros famélicos muertos, cadáveres en el interior de los bidones. Esta es la situación con la que se encontró la Federación Canaria de Asociaciones de Protectoras de Animales y Plantas en la isla. Hoy denunciarán este presunto caso de maltrato, como están viendo en nuestro programa. Y más asuntos en otro tono. Canarias es la segunda comunidad donde menos salario se percibe y una en la que más horas se trabajan. Son dos derivadas que hacen muy complejo, bueno, pues enfrentarse a los gastos del día a día, como puede ser pagar una hipoteca, un alquiler o la cesta de la compra. Son datos del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias que vamos a desgranar junto a muchos más asuntos, pero ya saben que será a partir de las 12 aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Vamos a fijarnos en el tiempo. La previsión que les contábamos ayer era de cielos desplejados. Emilia González, yo creo que acertaste, ¿no? Yo creo que los modelos de previsión acertaron, ¿verdad? Sí, Roberto. Buenos días. De momento, tiempo estable durante este miércoles y también mañana jueves. Otra cosa será lo que venga el viernes. Decíamos ayer que estábamos muy pendientes de lo que hacía una borrasca con nombre, que la ha bautizado el Instituto Meteorológico Portugués con el nombre de Hipólito y que se sitúa en el entorno de Azores, entre Azores y Canarias. De momento, a día de hoy, también sigue en esa posición con una afectación al archipiélago, diríamos que muy ligera y, si acaso, a la isla de La Palma. Enseguida lo vamos a ver. Vamos a ver la imagen de satélite. La situamos. Esa perturbación, Hipólito, es esta imagen que tienen aquí, está justo detrás. En la última imagen se ve como incluso empieza a girar con un frente nuboso, la antesala de esa borrasca, ese frente nuboso con nubosidad de tipo media y alta, sobre todo. Al margen está el archipiélago con cielos bastante despejados. Lo vemos en la imagen también del Canal Visible, una imagen que nos trae hoy, pues lo que decíamos, el cielo azul en prácticamente todo el archipiélago, con algún intervalo de tipo bajo en la cara este de la isla de La Palma, nordeste de Tenerife, en el entorno de la capital, de Anaga también, cielos despejados en Gran Canaria, Fuerteventura, alguna en nube de tipo bajo en la cara este de la isla de Lanzarote, con temperaturas de 24 e incluso algún grado más, por ejemplo, en el suroeste de la isla de Tenerife. Tenemos un cambio de viento. El viento que hasta ahora estaba soplando de sureste va a empezar a girar. Para las próximas horas, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues, como decimos, ese cambio de viento que está del sureste va a girar a componente sur. Eso va a hacer subir las temperaturas. Ahí tenemos a Hipólito girando en el entorno de las Azores. Se va a ir acercando poco a poco, pero se mantiene de momento frenada ahí en esa zona, con un posible sistema frontal que, si acaso el viernes, podría tocar la isla de La Palma. El viento va a empezar a soplar de componente sur, como decimos. Podría soplar con rachas fuertes durante la jornada de mañana, en la parte del norte, porque es donde se acelera. Y las temperaturas mañana van a ir en ascenso moderado en algunos puntos. Pero esa borrasca Hipólito va a dejar un sistema frontal, como vemos, que va a empezar a asomar por el noroeste de la comunidad. Ahí lo tienen con lluvia acumulada. Y que justo cuando llega a la isla de La Palma, se frena. Se frena por ese viento que todavía domina del sur y la mantiene ahí. De momento no sabemos si va a acercarse un poquito más o se va a retirar. Así que esa es la previsión de cara al viernes por la tarde. Como mucho, afectaría en forma de precipitaciones a la isla de La Palma. La previsión para mañana jueves. Día completamente despejado, tanto en el norte como en el sur de las islas. Algún intervalo nuboso a primera hora de la mañana por la cara sur de las islas con mayor relieve. Lleven nubes altas saliendo durante la primera mitad del día en Fuerteventura, en Lanzarote. Y fíjense en las temperaturas, 25, 26 grados. Pero es que mañana hay puntos en Gran Canaria que van a sumar 4 y 5 grados más que hoy. Y atención al viento que va a soplar del sur y se podría acelerar en la parte del norte. Precaución también de nuevo en el mar, porque aunque ha mejorado, mañana siguen con olas de 2 metros y medio en las costas del norte, Roberto. Bueno, Hipólito nos hizo la cobra, ¿eh, Mili? Ahí está frenado, ¿no? No hay una que entre, ¿eh? Además, todas nos están haciendo lo mismo. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si uno entra y nos deja agua, que ya va siendo falta, siempre hace falta un poquito de agua. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, seguro que muchos de ustedes conocen la serie The Crown, que narra la vida de la familia real inglesa. Bueno, pues el vestuario que se ha utilizado para los distintos capítulos va a ser subastado el próximo mes de febrero. Bueno, así que si les gusta especialmente a alguno, sepa que ahí pueden ir a verlos, se ponen en Londres esta semana antes de venderse para que vayan eligiendo más de 450 vestidos y artículos de la serie que llegó a tener seis temporadas. Las ganancias serán destinadas a un objetivo benéfico. Nos vamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día! ¡Feliz día!